Hola a todos, Dios les bendiga. Les invitamos a que escuche a través de 318 Latino cada domingo. Nosotros somos Word of God Ministries en español. Que Dios les bendiga. Este canto se titula Glorioso Día. Esperamos que sea de bendición. Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Mas tu perdón Me liberó Y muerto estaba en mi interior Me escondía de ti Señor Mas tu perdón A mí me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy en tu amor Es tu gracia Es tu gracia la que Me salvó Es tu gracia la que Más tu perdón A mí me liberó Hoy Tu voz me habló Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató De mi pecado Me rescataste En tu gloria Cadenas se rompen Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano Del cielo Tú me sanaste Estando herido Jesús Por tu amor Yo respiro Tengo un futuro Ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Oh 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 oh